Ayu se les periodista allá porque vamos a hablar un poquitito de estas restricciones por el coronavirus que se han presentado no solamente en Córdoba sino que en algunos lugares turísticos donde ya se han emitido algunas alertas como por ejemplo Carlos Paz donde bueno, la temporada ya ha sido presentada y ahora empiezan los interrogantes ¿Qué pasa con la temporada teatral? ¿Qué pasa con la temporada de boliches? Claro, bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a Pablo que es el periodista más informado de la zona Pablo, ¿cómo estás? Buen día, un placer Buen día Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, todo tranquilo por acá Pablo ¿Por allá cómo está todo? Mirá, acá obviamente está la alarma encendida a nivel teatros porque las primeras medidas que se tomaron apuntaron principalmente a eventos masivos a los boliches, a la presentación de los distintos bailes de cuarteto eso quedó todo suspendido hasta el 4 de enero no, expectante a ver qué pasa con la cantidad de contagios que está teniendo la provincia en los últimos tiempos por más, ayer se registró el mayor número de contagiados en lo que va del COVID superando lo que había sido la segunda ola en junio y es por eso que hay mucha preocupación porque es una variante obviamente que contagia y mucho y es por eso que también hay esa preocupación a nivel teatrosa ahora no se ha hablado de tomar algún tipo de medida los empresarios que han llegado aquí a Carlos Paz han apostado, digamos, teniendo en cuenta la posibilidad de tener un aforo completo de su sala y no creo que vaya a modificarse eso ¿por qué? porque cuando vos entras al teatro y le tomas la temperatura está obligado a usar el barbijo y son medidas que siempre sirven y son medidas que son muy difíciles llevar a cabo en un baile de cuarteto por ejemplo, en un boliche y es por eso que apuntaron directamente a esos puntos y aparte porque se venían fiestas para Navidad y Año Nuevo donde por ejemplo acá en Córdoba se juntan 4 o 5 bolicheros y termina una mega fiesta donde entran 10.000 personas y eso también era imposible de controlar pero, digamos, va a depender mucho de la cantidad de casos que se registren y es un minuto a minuto Bien, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo están las restricciones en Carlos Paz? Igual que Capital porque yo sé que Capital cierra todo lo que es bares y boliche a las 3 de la mañana Sí, 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 es una medida que en toda la provincia Perfecto No, se había pedido que se ampliara hasta las 5 eso no sucedió y menos ahora con la cantidad de casos Ahora de los distintos sectores de la Cámara de Boliche que digamos que nos nuclea a todos estos empresarios han dicho que están de acuerdo con aceptar esta restricción hasta el 4 de enero pero que piden un mayor control en las fiestas clandestinas porque una vez que se anunció esto mirá, me llegaron como 8 flyers distintos ¿no? de fiestas clandestinas que se armaron vista el toque para aprovechar que los chicos no tenían a dónde salieron 25 Bueno, esto... Calcula que el fin de semana puede ya pasar lo mismo Pablo, esto también ha generado este tipo de problemáticas que se vivieron también en otro momento de la pandemia cuando estaban todos los boliches cerrados y veíamos por ahí algunas fotitos digo fotos porque por ahí no sé si realmente fue así o no por ejemplo de la costanera o alguna fiestita clandestina por ahí en estas zonas ¿puede llegar a ser así también? Y sí, es lo que realmente esperan porque ¿cómo mantenés o hacés que los jóvenes viste, tomen conciencia con ese tema? No lo hicieron la primera vez no creo que lo tengan que hacer o lo vayan a hacer ahora pero también es cierto que no podés controlar ni en un boliche ni en un baile cuarteto en un baile cuarteto pueden entrar 4.000, 5.000 personas y hasta los mismos eventos que organizó el municipio por ejemplo cuando fue la partida de temporada acá estuvieron los auténticos decadentes está bien, era al aire libre pero hay una imagen que se viralizó y mucho y fue analizada por los noticieros de Córdoba donde se observaba a toda la gente una pegada al lado de la otra y sin barbijo, nadie con barbijo entonces digo, si no empezamos a cuidarnos individualmente viste, va a ser muy complicado mantener o que todo se mantenga de forma normal de esta manera muchos dicen que los científicos los especialistas van a estar mirando siempre la ocupación de cama pero atención porque también con la cantidad de casos que hay esto ha ido creciendo y es por eso que también no deja de ser un factor menor obviamente que no es lo mismo mirá, cuando el año pasado durante este año, perdón, en junio registramos 5.200 casos y era el número más alto las camas estaban ocupadas en un 80% hoy tenés 5.480 casos y tenés solamente el 30% de las camas ocupadas pero este número puede seguir creciendo bien, ayer te escuchaba en intruso que decías que puede ser que Pachano, si tenían el PCR o el pase sanitario les hacía un descuento en las entradas sí, Pachano va a arrancar el 1 de enero y puso esa modalidad como de una manera también de mostrar que tienen ganas de colaborar para que todo el mundo, digamos, tenga las dobles vacunas y te hacen el 10% de descuento si mostrás que tenés las dos vacunas colocadas Pablo, bueno, entonces para repasar la temporada teatral no peligra al menos no por ahora si los eventos masivos no sería entonces la problemática para los teatreros que venían esperando esto con muchas ansias sí, también la gente del festival de Jesús María que es el festival que arranca el 6 de enero ha dicho que no va a tener problemas eso yo no sé si estará así porque se viene Jesús María bueno, Jesús María puede llegar a controlar que toda la gente tenga el barrijo puesto puede ser como requisito para ingresar claro, como requisito para poder entrar y no tener gente tampoco vista en el escenario pero se podría hacer no lo veo tan difícil pero bueno, habrá que ver porque también el mensaje que se tuvo a enviar es que es contradictorio si de repente haces un festival como el de Jesús María donde entran 20.000 personas claro, claro entonces habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo esto que la provincia tenga más herramientas para poner más restricciones y algo que es importante por ahora no existe restricciones con respecto al turista claro si está pasando que hay en algunos hoteles donde están turistas contagiados y tienen que hacer la cuarentena en la habitación esto te genera un problema muy grande para los hoteles que estaban con una ocupación de un 90 al 95% porque esa persona que se estaba por ir resulta que ahora lo tenés que tener alojado 10 días en el hotel y que llegue el otro el otro vuelve claro, ¿y dónde lo metes? claro claro, ¿viste? es un tema la verdad que están todos realmente desesperados porque a diferencia del año pasado vos venías planificando la temporada de verano con la posibilidad de hacerla como si fuera casi normal te diría y ahora te encontré con este cuadro ¿no? y eso es lo preocupante porque el año pasado todo el mundo ya sabía cómo iba a ser entonces se desarrolló ¿viste? no obviamente como si no tuviéramos pandemia algo contrario pero la gente sabía cuál era la red hoy tenés empresarios que han hecho una inversión muy importante para el verano y ahora se ven que están a riesgo digamos que puede pasar como los propios boliches que yo creo que los boliches no se si van a abrir durante este verano Pablo, por último ¿la temporada estudiantil cómo fue? ¿cómo viene? ¿cómo se prepara? y la estudiantil fue muy buena se logró digamos los hoteles lograron recuperarse y ponerse al día con las agencias a las cuales le debían principalmente los pasajes que se habían emitido y que no se habían podido llevar a cabo fue digamos difícil también para ellos hacerlo y esto también te provocó que la cantidad de casos que haya se haya multiplicado de esta manera gracias Pablo hasta la próxima gracias